... Una niña sefardí tiene que abandonar su ciudad natal, Tetuán, por la hostilidad que vive en su comunidad y se instala en Madrid. Y un barco con israelíes a bordo se hundió en las costas de Alucemas, en Marruecos, y su historia cayó en el olvido. Los dos sucesos forman parte de la novela Déjalo, ya volveremos, de la escritora nacida en el seno de una familia sefardí española, Esther Bendaán. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Gracias. La vida de la niña sefardí en Tetuán se rompe y la familia tiene que huir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acosaba a la familia? Bueno, estamos hablando de sefardíes, que significa judíos que han salido de España. La comunidad del norte de Marruecos es una comunidad de judíos españoles. Hablan español, se sienten muy próximos a España. Es el final del protectorado, se ha creado el Estado de Israel y los judíos sienten que hay una tensión y una amenaza. Por eso esta familia decide salir de Marruecos, de Tetuán, y venir a España. ¿Por qué decidiste contar las historias de la perspectiva de una niña? Porque hay cosas que me interesaba contar desde el secreto. La niña está escuchando, pero no entiende lo que escucha, porque la situación es muy tensa, solo escucha palabras. Secreto, Mossad, huida, dinero... Entonces, es lo que ella recoge. Por supuesto, el lector es capaz, como es un narrador el que lo va contando, el lector se va a entender lo que la niña no entiende. Y me gustaba ese vacío que quedaba entre la comprensión y el secreto. Y por eso utilicé la voz de una niña como un libro que me había inspirado mucho, llama Los sueños, de Henry Roth, que contaba la inmigración de judíos a Estados Unidos. Y en este caso, quise hacer un paralelismo. Caio, no sé si el lector puede vincularlo con la huida de sus tierras de tantos judíos europeos durante el nazismo. Todas las huidas, no solo la de los judíos europeos en el nazismo, solo que ahí pasó una tragedia incomparable con nada más. Pero todas las huidas, todos aquellos que están naufragando en barcos, todos aquellos que están saliendo desde Ucrania hasta Marruecos, también en la actualidad, pues todos tienen una misma historia, que es la del exilio, la huida y el dejar algo atrás. El querer narrarlo es querer fijar una historia particular, pero que a la vez puede ser universal. Claro, curiosamente España no es un país donde tengamos una gran comunidad de judíos tras la expulsión de los reyes católicos. ¿Qué ocurre con la familia de la niña y de la familia cuando llegan a Madrid? Bueno, hay un cambio muy grande. Hoy en España tenemos, y donde yo trabajo, por ejemplo, el Centro Sefarad Israel, es una institución que sí está haciendo mucho por la cultura sefardí. Pero en el momento que llega la familia y llega la niña no hay nada. O sea, las comunidades se empiezan a formar y es una comunidad nueva porque hubo judíos, hubo intentos de crear comunidades, pero aún no se había conformado hasta que llega este gran movimiento de familias del norte de Marruecos. Luego se les unieron familias que venían de Argentina y hoy en día hay también una llegada de judíos que vienen de Venezuela y de otros países del mundo. Tú y tu familia también tuvisteis que abandonar Marruecos y sois sefardíes también. No sé si ha sido difícil trabajar con este material sentimental. Sí, es difícil porque tienes que construirlo y alejarlo de ti. Tienes que salir de la propia experiencia para conseguir una experiencia en la que se pueden vincular otros muchos. La niña además tiene características especiales, es una niña obsesivo-compulsiva porque su pensamiento cree que tiene muchísima fuerza y que si piensa en algo puede suceder, tiene que proteger a su familia, siente muchos miedos. Entonces, sí, es difícil para poder contar algo desde el narrador que se va apoyando en la niña, para contar las tensiones familiares, los miedos, los enfados entre unos y otros. Tienes que alejarte y no importarte decir la verdad, entre comillas, para que sea algo que no tengas miedo en que se puede identificar con unos o con otros porque trasciende de lo particular y de lo familiar. Estamos hablando de la novela Déjalo, ya volveremos, Esther Bendaán, con quien estamos hablando. Una novela que es una reedición. Cuéntanos, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, tiene algo importante que pasa con muchos libros. Los libros yo creo que es como una materia viva y cuando uno escribe un libro y el libro se publica, pueden pasar cosas después. Y con este libro sucedió que alguien que lo leyó descubrió que el del barco que hablo, que es el Egoz o el Pirces, que se hunde en la costa de Marruecos y que enumeró la lista de víctimas, descubrió que un familiar suyo había muerto en la misma época y no sabía cómo se llamaba el lugar donde había muerto y en qué barco estaba y descubrió que era allí. ¿Por qué no se sabía nada de este hombre? Porque en este barco, cuando se hunde, toda la tripulación, el capitán y la tripulación huye y dan una ubicación falsa. Solo se queda uno. Solo se queda uno dentro del barco para ayudar, uno de la tripulación, que era un maquinista, Francisco Pérez Roldán. Cuando yo lo publiqué, recibí un e-mail y que me decía, faltaba un nombre. Y ese nombre era del Francisco Pérez Roldán, que era la persona que se quedó a ayudar. Fue un héroe valiente que se quedó y falleció con los demás. Por eso en el libro se publica un título, se cuenta la historia de lo que le sucedió a Pérez Roldán y un título que dieron a la familia donde reconocían que él había estado en el barco y que era un héroe por haberse quedado para salvar a estos tripulantes. Es el añadido que completa la otra historia que vertebra la novela, la tragedia del barco de Goz, en un momento en el que además era ilegal la inmigración de judíos de Marruecos a Israel. ¿Por qué decidiste incorporarla a lo largo de la novela? ¿Qué valor metafórico tiene? Bueno, me gusta tu pregunta porque es verdad que tiene un valor metafórico. Es una niña y la cuentan una historia de un barco donde meten gente que no tiene pasaporte, entonces le llaman el pasaporte falso. Es una metáfora porque Albert Cohen decía que somos cuerpo, alma y pasaporte. Y el pasaporte es algo esencial para un emigrante. Y finalmente es el barco el que se articula cuando la niña al final descubre que era un barco real, que no era un barco de juego y que habían pasajeros reales que desgraciadamente fallecieron en ese mar que hoy en día es también un mar que está recibiendo muchas historias. Y creo que es importante que tengamos la fuerza y de recogerlas por el nombre de todos ellos. Esther, la última. ¿Qué te gustaría que descubriera el lector con esta novela, con Déjalo ya volveremos? Bueno, me gustaría en primer lugar que intentara entrar en la voz suya de infancia. Volver a ver el mundo desde ese lugar donde no sabemos todo y donde podemos seguir descubriendo cosas. Pero también que sienta cierta responsabilidad por esas historias de aquellos que se dejan la vida en el mar y que parece que pierden su nombre, que los recuperamos. Esther Bendán, autora de la novela Déjalo ya volveremos, donde cuentas la historia de una niña de una familia judía que vive en Tetuán, en un momento en que los sefardías del norte de Marruecos padecen el acoso y la tensión social y que finalmente se trasladan a Madrid. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Canal 24 Horas. Un placer.